¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo... El Espectro quiere atrapar a Batman, parte 1. ¡Disfrútenlo! ¿Cómo están amigos? El compañero contesta... El radio de policía que Jim traía comienza a sonar. La operadora le dice que es un caso de asesinato con disparos. Deben dirigirse de inmediato hacia él. Ellos estaban cerca, así que en pocos minutos llegan a la escena del crimen. El compañero de Jim, Tony Martínez, menciona... ¡Tenemos a un hombre blanco con un disparo en la parte trasera de la cabeza! ¡Aún está humeante! ¡Nos perdimos el espectáculo! Jim le menciona... Buscaré su identificación. Tony menciona... Jim menciona... Su compañero le menciona... Jim le pregunta... ¿Te refieres además del agujero que tiene en su nuca, verdad? En fin, considerando que parece que no hubo pelea, creo que a este tipo lo obligaron a arrodillarse y le dispararon. Alguien con una capucha verde se acercaba por detrás de los dos policías. Los policías voltean y ahí nos damos cuenta que se trataba de un montón de sujetos vestidos como el espectro. Ellos decían una y otra vez... El anfitrión debe morir. Larga vida al anfitrión. Tony no comprende por qué esos tipos dicen esas palabras. Corrigan les advierte a todos que se alejen. Él intenta sacar su arma, pero antes de que pueda hacerlo, uno de los encapuchados le dispara a su compañero en el cuello. Jim grita... ¡No! ¡Oh, mi Dios! Repentinamente, el espectro sale del cuerpo de Jim Corrigan y Furioso pregunta... ¿Quién osa? Uno de los sujetos contesta... ¡Yo! ¡Desata tu terrible ira sobre mí! El espectro menciona... ¡Si es mi ira lo que buscas, te la has ganado, asesino! Jim está tratando de auxiliar a su amigo herido y le dice a los otros sujetos que se alejen, que no se muevan. Pero los sujetos no le prestan atención y se abalanzan sobre él. Jim grita... ¡Moonface, necesito tú! Uno de los sujetos le tapa la boca. El espectro estaba demasiado ocupado derramando sangre como para prestarle atención. Los encapuchados logran inmovilizar a Jim y luego le inyectan lo que parece un sedante. Luego de unos segundos, el espectro ya habiendo terminado su venganza, voltea y pregunta... Jim, Corrigan, soy incapaz de sentir tu presencia. ¿A dónde te has ido? En otra parte de Ciudad Gótica, Batman había emboscado a un grupo de ladrones bancarios. Los sujetos intentan pelear con él, pero no logran atinarle ni un solo golpe. Intentan dispararle, golpearlo y acuchillarlo. Pero Batman los vence como si se tratara de un grupo de niños. Y con ya todos inconscientes, Alfred le dice por el comunicador... Lamento interrumpir su noche, amo Bruce, pero he oído en la radio policial sobre unos disparos. Batman pregunta... ¿Dónde? A lo que él contesta... El murciélago comienza a saltar por los tejados, pensando que se trataba de solamente otro asesinato más. Pero nada más lejos de eso. Él empieza a sentir como la tierra se movía, como una especie de temblor, como si toda la ciudad se estremeciera. Algo se acercaba hacia él, algo gigantesco. En un techo, Batman se detiene en seco, sorprendido por lo que ven sus ojos. Frente a él estaba el espectro, quien menciona... He venido por ti, Batman. Él contesta... ¡Santo Dios! El espectro contesta... No, no exactamente. El murciélago le dice... Espectro, no pensé que volvería a verte. Señalándolo con su dedo, el espectro menciona... Tú y yo hablaremos. Él contesta... ¿Y qué pasa si no tengo mucho que decir? Batman le lanza unas granadas cegadoras e inmediatamente comienza a columpiarse por los edificios. Él quiere tratar de poner algo de distancia entre el espectro y él hasta que encuentre la manera de escapar. Pero sin esfuerzo, con su gigantesca mano, él lo atrapa. Y le menciona... No te he dado permiso para irte. Viendo que el murciélago estaba por lanzarle otros artefactos, el espectro le dice... ¿Otra vez con tus tonterías? Estás comenzando a molestarme mucho. Mejor empecemos otra vez. Pero con una perspectiva diferente. El espectro comienza a encogerse hasta quedar del tamaño de un humano. Batman pregunta... ¿Por qué has venido por mí? Él contesta... La vida de un hombre está en riesgo. Necesito la ayuda del mejor detective del mundo. Batman contesta... ¿Tú necesitas mi ayuda? ¿En serio? Él contesta... Sí, así es. Batman pregunta... ¿Cómo es que nadie en la ciudad se asustó cuando medías más de 90 metros? El espectro le dice... Porque no quiero que ellos me vean. Solo necesitaba que tú me vieras. El murciélago dice... Y obviamente lo lograste. El espectro explica... Un asesinato ocurrió en Valley y Fletcher. Batman le dice... Ahí es a donde me dirigía. El espectro menciona... Y ahí es donde estaremos. En la dirección antes nombrada... Vemos a Jim Gordon que menciona... ¿Será mejor que tu equipo de investigación... Halle algo para iniciar esto, Sao? En ese momento Batman y el espectro llegan. Gordon continúa diciendo... Tengo a un policía muerto y a otro desaparecido. Sin mencionar todo este matadero de carne y sangre chorreando de esta pared. Batman pregunta... ¿No pueden vernos? El espectro dice... No, no pueden. Batman empieza a analizar la escena. Él menciona... El nivel de violencia. El detective Martínez... Cerca de cumplir 20 años en labor. Disparo a la garganta. Cortó la arteria carótida que suple sangre al cerebro. Y este otro hombre... El estilo de ejecución fue... Que se arrodilló y le dispararon. Batman voltea y mira la pared totalmente cubierta de sangre. Y dice... Quien haya hecho esto, cruzó la línea. Alguien se divirtió haciéndole esto a otro ser humano. El espectro contesta... No fue divertido. Te lo aseguro. Fue simplemente justicia para un hombre que asesinó a un detective de Ciudad Gótica. Y tal parece que la víctima se estrelló contra el muro. Batman le grita... Hay justicia y hay matanza. Esto es matanza. El espectro contesta... Esta es una discusión que he tenido innumerables veces. Soy la venganza de Dios. Sangre por sangre. Ojo por ojo. Batman dice... No me importa quién eres. Pensé que querías que te ayude a encontrar a un asesino. Pero cuando se reduce a esto... Tú eres un asesino. Y no solo eso. Tú has eliminado evidencia de este caso. El espectro responde... Necesito hallar al detective Jim Corrigan. El compañero de Martínez. Antes que haya otro asesinato. El murciélago dice... Resolveré este asesinato y hallaré a Corrigan sin recurrir a la matanza extrema. El espectro le menciona... Hay un gran problema. No entiendes sobre la relación entre Corrigan y yo. El murciélago dice... No me importa. El espectro desaparece. E inmediatamente los policías pueden ver a Batman y se sorprenden de que aparezca de la nada. Gordon dice... Qué bueno que hayas aparecido Batman. Un detective muerto y otro desaparecido. Junto con ese tipo contra la pared que ahora solamente es un poco de mugre. Batman logra encontrar un trozo de carne y menciona... Al menos dejaron algo para empezar. Hmm. Analizaré todo esto de regreso en mi base. Nunca sabes en qué dirección apuntará todo. En otro lugar... Vemos a los sujetos encapuchados que mencionan una vez más... El anfitrión debe morir. Larga vida al anfitrión. Y el anfitrión debe morir. Larga vida al anfitrión. Ellos tenían atado e inmovilizado a Jim Corrigan en una especie de mesa de rituales. Y lo que sea que estaban planeando con él estaba a punto de comenzar. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. No se pierdan la siguiente parte de esta gran historia de DC Comics que subiré al canal en los próximos días. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!